Entre otras informaciones, trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca no levantarán la protesta hasta que no se les cancele todos los meses adeudados. También exigieron en una reunión con el gobernador saliente y entrante de Arauca. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la toma del ingreso al centro asistencial hasta que no se les cancele en su totalidad todos los meses que se les adeuda. Estamos sentados acá en asambleas permanentes manifestando nuestra inconformidad frente a los incumplimientos de promesas que se han hecho con los pagos de los trabajadores tanto de OPS como de planta. Se pretende que solamente se les pague un mes y un mes y entremos. Recordamos a la comunidad araucana y le pedimos de verdad muy solidariamente que se nos una a esta situación que estamos pasando los trabajadores. Es necesario que hoy, siendo el día internacional de los derechos humanos, a nosotros los trabajadores se nos violen los derechos humanos frente a la parte laboral y económica de cada una de nuestras familias vicentinas. A los compañeros de planta se les adeudan cuatro meses de salario y una prima. A los compañeros de OPS se les adeuda cinco, seis, siete y once meses de salario. Se adeudan salario del año 2018, dos y tres meses, se adeudan salario del 2017, se adeudan salario del 2016 y se adeudan salario del 2015. La presidenta del sindicato de CINDES del hospital de Arauca, Marta Ñáñez, dijo que los trabajadores por orden de prestación de servicio OPS realizaron algunos préstamos. Para este periodo se les pidió a los compañeros de OPS que hicieran préstamos, que en estos momentos están pagando algunos, esas acreencias que hicieron, que hicieran préstamos para que se pusieran al día con la documentación que tienen que ellos que entregar para los pagos. Ellos prestaron estos recursos y a la fecha de hoy no se les ha pagado. Entonces nosotros creemos que acá no es una impotencia, es una falta de humanidad lo que se está cometiendo contra nosotros los trabajadores. La líder sindical le pidió perdón a la comunidad por la protesta, pero también solicitó la solidaridad con los trabajadores del hospital. Y pedimos perdón a la comunidad por esta situación, pero le pedimos igualmente que se solidarice. Aquí hay usuarios que se han solidarizado con nosotros, porque los he puesto en los zapatos de cada uno de los compañeros que estamos pasando esta situación. Compañeros de planta les ha tocado que poner tutela para que lo estén al día y desgraciadamente recursos no hay. Los empleados del hospital solicitan una reunión de inmediato con el gobernador saliente y el entrante. ¿Qué estamos solicitando? Que vengan el gobernador doctor Ricardo Alvarado y el gobernador entrante doctor Facundo Castillo. Que busquemos cuál es el compromiso que se va a hacer con el San Vicente. Si nos van a liquidar, que liquiden. Si van a intervenir, que intervengan. Pero ya no nos tengan en ese colgadero que prácticamente perjudica nuestra humanidad. Entonces aquí solicitamos la intervención de las entidades de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todas las entidades que tengan que ver con nuestra situación, porque aquí no somos los trabajadores los malos. No. Aquí nuestros compañeros están exigiendo un derecho fundamental, el derecho al trabajo y a su remuneración, que a la fecha de hoy no sea reflejado. Para los empleados del San Vicente, preocupa el cambio de gobierno y el cierre de vigencias. Al cambiar el periodo, al cambiar la vigencia, no hay de dónde sacar recursos para pagar el pasivo que se va a generar en este año 2019. El pasivo que hay del año 2018 es de 9 mil millones de pesos sin contar el pasivo contingente. Entonces también para este periodo se genera un pasivo que no hay de dónde sacarlo. Estamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero donde no hemos pasado. Entonces aquí no nos pueden seguir engañando, no nos pueden decir que mañana le voy a pagar, que pasado mañana, que el 30, cuando no es 1 o 2 salarios. Se deben 4, 5, 6, 7, 11 salarios de este año y los que se adeudan para los compañeros de OPS de los años anteriores. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca seguirán en la protesta en las instalaciones del Centro Asistencial.